¡Aplausos! Aplausos No le des más vueltas a este amor Que ya no gira Sé que no es fácil soportar Otra partida No le des más vueltas al dolor Cura las heridas Adiós, adiós Te digo adiós Adiós mi vida Camino soledades Con promesos que me salven Habrá vivo el grande Exiliado de tu amor Sale a buscarte De anicio tristezas Usaré la frontera Huyendo de esta guerra ¿Quién me alivia esta pena? No le des más vueltas a este adiós Y ya no aguanto Oh 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 Termino soledades, compro besos que me salven Ahora vivo errado, exiliado de tu amor, sale a buscarte Le anuncio tristeza, usaré la frontera Voyendo de esta guerra, ¿quién me alivia esta pena? No le de más vueltas a este amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!